Actopan Los invito el día 25 al 28 a la Feria del Manco Habrá artistas internacionales Habrá muchas sorpresas No faltes Ven y disfruta Actopan Un manco y un camarón De actopan lo quiero yo Un manco y un camarón De actopan lo quiero yo Un manco y un camarón De actopan lo quiero yo Un manco y un camarón De acto pango quiero yo Un mango y un camarón De acto pango quiero yo